Está mi hermanito, que le han dado, tiene camioncito nuevo Mi hermanito Tiene camioncito nuevo Ya te lo veo ya, que limpio lo llevas, eh Que limpio A firmar, mi hermanito Ahí está Mis niñas Mi hermanito Que le han dado camioncito nuevo Ahí está Mi hermanito Ale, ya te lo veo ya Ahora que he venido de Bueno, de Algeciras Ahora he entrado y te lo veo aquí en primera línea Eh, vaya, vaya Cómo se nota Donde hay dinero Hermanito Cómo se nota donde hay dinero Eh, pues nada Me lo disfrutes con salud El Euro 6 Y por muchos años Y esto para levantar la cabina Ahora, es automático ahora o qué No, bueno No es automático, no Ah, no son los de las baterías Joder Qué tonto yo Qué tonto yo Qué tonto yo Qué me pasa Bueno Hermanito Hostia Llevas capacidad de gasoil, eh Este De 700 litros Y el otro Vaya, vaya Cómo se nota Cómo se nota Cómo se nota La categoría Cómo se nota La categoría Y este de 500 25 7, 8, 9, 10, 11, 12 Casi 1.300 litros Vaya, vaya Esto me suena, eh Esto me suena Nuevo, nuevo Nuevo De mi hermanito Bien limpito A ver si le dejo el mío Para que me lo ponga igual Sí, señor Pues nada Eh, Roli Eh, colega Bonito ese chalar Venga, venga A las casas rurales A la naturaleza Sí, señor Vengan a la naturaleza Aquí pueden pescar trucha Pueden pescar pescado Como dice Edar Eder, Eder Siempre le digo Edgar Y es Eder Hernández Mira Eh Pueden pescar Pueden sacar a pasear Al perrillo Pueden hacer Con la familia Mira Hasta las uvas Tienen aquí Uva negra Para hacer vino Eh Uh Y agua Por ahí hay muchas casas rurales De alquiler Para los fines de semana Vienen cuadrillas Mira los caballicos salvajes Qué bonito este chalar Mira los caballos Salvajes No, que hoy se ven mejor No, pues esta zona hay muchos Caballos salvajes Bueno, estos serán de esta gente Porque lo tienen vallado No, pues esta zona Tenemos barra de chuchos. Todavía queda la nieve aquí llegando a París. Aunque da la nieve, algo de nieve, ya poco, pero bueno, ya se ha mejorado de los temas problemas que ha habido con la nieve esta semana. Y antes de París. A ver, no sé si se ve bien. El teléfono nunca lo había puesto aquí. Vamos aquí entrando en París. A ver por dónde me voy. Si por dentro, no por la 86, a ver, de la 6 al periférico, 13 minutos, de la 86 a la 4, 16 minutos, 3 minutos de retraso. Es que me pone, me voy a ir por fuera. Me voy a meter, cruzo por dentro del periférico. Está ahí, Pedro. Me sale aquí en el Garmin que hay una obra. Ahí en la puerta de Bañolé, que es donde sale sala 3. Referéndum, iniciativa. Aquí está el cartel estampado. Ah, me voy por la 86. A ver. ¿Qué pasa, Rocco? Pero, estamos en París. En París. Está nublado. No queda restos de nieve. Sí, me voy por la 86. Normalmente, me voy por ahí a la izquierda, adentro, al periférico. Siempre me ha gustado más cruzar. Cuando pillas atasco, que siempre pillas atasco aquí por el día, porque esta ciudad de 14 millones, pues vamos, siempre, pero atasco por atasco se pasa, creo yo, eh, que se pasa mejor por el periférico. La distancia es parecido. Bueno, es un poquito más corto por el periférico. Aquí estamos atascados. Sí, que no para, Rocco. Oye, el intermitente se cree que vamos a parar. Sí, vamos a parar, pero en el atasco. Madre mía. Vamos a poner a 16 minutos. Pues nada, no me atras... Bueno, creo que van andando. A ver. Vamos a entrar a la 86. Eso que aún es la una del mediodía. Hasta ahora aún se pasa. Hasta luego ya a las tres de la tarde. Mal. Mal. Se suele poner las tres, las cuatro, las cinco, las seis de la tarde. Mal. Mal cruzar. O sea, peor. Mal. Pero vamos que es normal, que es normal aquí parar y que haya atasco. Mal. Mal. de esta ciudad es así pues nada ahora ya no hay vuelta atrás ya hemos entrado a la 86 hay que cruzar parís por aquí de la 86 a la 4 15 minutos allá afuera ponía 16 bueno de la de afuera normalmente cuesta si no de atasco de esos 12 minutos 11 12 retraso de 45 minutos a ver si es verdad que eso es eso que tenemos que cruzar parís que tenemos que cruzar parís las carreteras es mi rey de los caminos es un trailero español es experto del volante maneja en toda ocasión él es todo un gran trailero y le acudan el patrón y puro Zaragoza España mi Octavio ¡yeah! 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 y ya lleva 31 son sus años de trailero ¡ay! ¡qué atascos! ¡qué atascos! ¡qué atascos! ¡qué atascos! por todos los de su pueblo regresarános de España eso todos lo sabemos y que a él toca círculo en las carreteras de las ciudades de Europa para sufrir siempre lleva la carga que a él le toca recorriendo el continente ¡atascados, atascados! ¡qué atascos! se lleva muchas horas el aso de la tierra, 12 minutos el aso de la tierra el aso de la tierra cuando yo entraba, solo había un retraso de 4 minutos las cosas cambian así al minuto, también las cosas el corrido del patrón che, Paul que es, pasa, pasa Altamira Tamaulipas saludos hasta Altamira Tamaulipas el combo de rebelde con su payasito, con el faful a full, doble remolque a él siempre lo acompaña de la su esposa querida porque la lleva en su diánguez y aquí es amor de su vida porque la lleva en su diánguez pone a llover otra vez su hija la regresía sus cargas son peligrosas y el maneja con cuidado el sale a Guadalajara y también a Guanajuato a Mérida, Yucatán y también a Guanajuato a Mérida, Yucatán vamos rebelde mucha alegana el rebelde de Altamira aleja su payasito y el ánimo de su traile que va a pasar aquí a ver a 4 el perico, 4 minutos a ver que más pone a ver, a 86 a la 3, 16 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 él lleva sus cargas las lleva Ciudad Victoria estado de Tamaulipas él maneja cualquier hora pues él maneja su trailer recorriendo los caminos va transportando sus cargas es un trailer payasito el rebelde de Altamira aquí termina el corrido ¡Gracias! 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 pues ella siempre acompaña al matrimonio trailero. Pues los cabios de Siren siempre se deben manejar, por las naciones de Europa siempre los miran pasar, ellos van muy bien cuidados. Por la Virgen del Pilar. La Espaniga es patrona, nuestra Virgen del Pilar. En el día 12 de octubre se lo van a celebrar, y pues a todos sus tierras no se les puede olvidar. La Virgen del Pilar. 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 Aquí espalmamos ya con la 3 Mira, que limpia viene Esta de la izquierda, que por donde Solo salí, pasar yo Estos de la izquierda vienen de la Del periférico, a ver el bache De la 3 al Chal de Gaulle 12 minutos Ah, pues ponía de la 3 a la 1 12 minutos, aquí están atascados ya Ya estamos en la 1 Y hemos salido Del buchón Ya estamos en la 1 Llegando al aeropuerto Saludos hasta El Salvador No han sido más algún avión, hombre Por el puente, por las pistas Mira, ahora pasa uno, ahora pasa uno Ahora pasa uno por arriba Ahí se ve la cola Ya no lo veo Mira, ahí pasa otro Ahora El blanco Mira Ay, KLM Solo se le ha visto la cola Al de KLM Ah, ahí está, ahí está Ya no le he pillado Las pistas del aeropuerto de Chal de Gaulle Bueno, aparte Porque este aeropuerto es enorme Las pistas del aeropuerto de Chal de Gaulle Y luego ya más el sur Y a través a Nicaragua Y pasa por Costa Rica Llegando hasta Panamá Los aviones Espero que más se han visto Y pues esa gran traidera Y a través de día y de noche Alcabezando montaña Por lo de nada Vamos para Dirección Bélgica Por la uno Ya hemos salido de París Y como yo se los digo Que es una hermosa dama La canción de Betty Truque Señores, aquí se acaba Bueno, pues decididamente Me han dicho Venga Que quedan ya pocos Y me va a llevar el rojo Rojo pasión Rojo Rojo diablo Ahora es tridente A ver cuál es el de Lorenzo El de Pedrosa Ya sabemos Ay, qué máquina El amarillo Que estaba como este Ya se la ha llevado Sí La ha montado ya El GT2RS Sí señor Aquí tienen un maquinón 50-55 La misma matrícula Que tenía yo En el otro camión Volvo En el otro Volvo Esa matrícula tenía yo 50-55 Ha visto, ¿no? Ha puesto el tío El camión en marcha Desde ahí Para subir los elevadores ¿Eh? Ven que no hay nadie, ¿no? Se acaba de poner Ese camión en marcha ¿Eh? Y le ha puesto desde ahí En marcha el camión El chaval Desde ahí Ha puesto el camión En marcha Ahora Ese blanco Hostia Este Primero Si no pega en el techo Arriba Bompana Mera Ahora Esto ¡Puah! Madre mía Y tiene mejor rueda De fibra De carbono Este faro es diferente al otro Lleva dos ahí Es diferente, ¿eh? Mira que dos entradas de aire ¿Eh? El GT ¡Puah! Tenía que haber venido A verlos correr Me cago en Bueno, ha sido una exposición aquí Claro, no ha sido carrera Carrera de De compet... Sino de exhibición Bueno, para clientes Para todo El GT2 RS Ahí está Bueno, me da igual Me conformaría Me conformaría con cualquiera, ¿no? Pero que... Ah, es el GT3 Anda Pues ahora que era el GT2 Pero es el GT3 ¿Eh? Mira este Ah, este es el... ¡Ah! Como suena Mira qué bonito Mira qué bonito ¿Eh? Mira qué bonito A mi mujer Que le encanta El Panamera Pero bueno Le encantará Verlo porque... Lo tiene en marcha Está ahí Pegándose Yo Vamos Antes de subirlo Me hubiera metido Dos pedazos De rapadas Que, que, que Madre mía Stuttgart Go Son Thor de la Porsche Stuttgart es donde está La fábrica de Porsche En Alemania Pero este, este Me encanta este Y no soy de Porsche No No soy de Porsche Pero Pero este Vamos Sí señor La misma matrícula Que tenía yo En el otro camión Igual es alguna señal Igual me lo... Igual de verdad Me lo... No sé si este No, no porque va a llevar tornillos Iba a decir Es que hay algunos Que depende de lo que eso Se meten Se recogen Y se suben No, pero este no creo Bueno No lo sé Si esta pieza Actuará Lo que es la pieza esta No, porque Esto no Vale A ver Están llamando No Eh... Y los asientos Los asientos que lleva Va, es todo Es que es todo Es que lo es todo Eh Es que lo es todo Esto Mirad Esos son dos entradas Como dos entradas de aire Creo Este no lo veo bien Buah Y ya digo Que no soy de Porsche Pero Viendo los de cerca Eh ¿Qué salida tiene ahí? Viendo los de cerca Es que tu opinión cambia Porque ¿Ves? Esto es Una máquina ¿Vale? Me cargará El 4S Vale Porque hay Este es el 4S Este es el S Con dos salidas Este tiene cuatro salidas De escape Es que no sé Será de diferencia De caballos ¿No? Me imagino Luego ves El cristal Este está Hay más partidos No sé Es que no Como no soy muy de Porsche Tampoco estoy muy Puesto en Pero Ahí ves No tiene Estos no tienen Tomar de aire Y eso que esto Es una máquina Mira que ruedas lleva Eh Macho Es que No me he dado cuenta De la medida No sé si les han puesto Ruedas nuevas Porque ahí hay un montón De ruedas usadas Que nos Que las están cargando Se limpian los Joder Eh Pero De fibra de carbono La entrada que tiene Lo que pasa es que Esto es lo que mata Estos coches Pero bueno Esto para Precioso Vamos Bueno Como otras marcas No Pero Viéndolo Ves la calidad De No sé La majestuosidad Ves Ya que no quiero tocarlos Porque Luego los portacochos Cualquier Lo revisan Cualquier raya Le echan la culpa al conductor No pueden llevar anillos No pueden llevar pulsera Los Porque tengo amigos Que están de choferes En los portacoches No pueden llevar nada Para que si no Luego son dos reclamaciones Que si hay una raya Que si Eh Impone Impone Este impone Eh Parece que Que Los espejos Todo Eh Las tomas de aire Los asientos Bonito Muy bonito De verdad Muy bonito Vamos Esto aparece por No sé Por cualquier lado Y eres el rey del mambo Se te montan solas Vamos Y ya no 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 El asiento del capiloto Ya tiene dueño Tiene dueña El asiento del capiloto Tiene dueña O dueño Porque se lo dejaría A mi señora Y yo iría al otro lado No A la de Sire no Que tiene una zapatilla Que jodo Esa lo levanta Esa lo pone derecho Esa tiene un pie Que esa lo pone Esa lo pone derecho Tengo que estar siempre No corras Le levanta el pie No Mira Todo de fibra de carbono Eh Con el logotipo De May Porche Eh Fibra de carbono Todo Y la Me choca mucho esto La anchura aquí de atrás Me choca mucho La majestuosidad Es que lo verde de aquí No es como los otros Sí también Pero no Pero no No es igual No, no Que va, que va La anchura No, no Es la misma Que va, que va Precioso Si señor El que lo tenga Pues nada Que lo disfrute con salud Porque no soy de Porsche No sé quién No, este portacoche No, ya no le caben más Se lo llevará otro Quedan 3, 4, 5, 6, 7 Para otro portacoche Se lleva 4 3, 7, 7 Sí, pues un portacoche Han estado toda la mañana Viniendo Porque había Un montón De todos que han estado aquí Haciendo la exhibición Nosotros nos estamos llevando Todo lo que son El stand Todo lo que Vamos La infraestructura De todo lo que han hecho aquí Ya se han ido Ya se han ido varios camiones Hay más camiones Esperando para cargar Sí señor Y en rojo pasión Bonito de verdad No soy de Porsche Pero me encanta ese coche Así es Bueno Pues nada Vamos a seguir dándole A ver Si terminamos Ahí se están llevando En este Este camión será De la casa De la Porsche Porque llevan ahí Ya lo más crítico Cosas cerradas Cajones Estos llevarán Las cosas más Como más Ah Esas furgonetas También serán de ellos Pues son todos alemanes Bueno Y los trabajadores Son polacos Bueno Sí señor Bonito coche De verdad Bien Bien